¿Sabías que el sol es el principal causante del envejecimiento, resequedad, manchas en la piel, líneas de expresión, así como otras enfermedades cutáneas? Por ello, es importante protegernos. Hola bellezas, ¿qué tal de eso que se encuentren de maravilla? Soy Ana Trocha y en el video del día de hoy te hablaré del Sunrise 50 de Nuskin, un protector solar en donde compartiré mi experiencia, usos y saber si vale adquirirlo o no. ¡Comenzamos! Dentro de la rutina del cuidado personal es imprescindible el uso del protector solar. Más allá de la estética, es un tema de salud para cuidar nuestra piel. Por ello, decidí compartir contigo esta experiencia en la prueba y uso de los productos de esta maravillosa marca de Nuskin. Sunrise SPF 50 de Nuskin es un protector solar de amplio espectro que ayuda a proteger la piel contra los rayos UVA y UVB. Los rayos UVA provocan el envejecimiento prematuro de la piel, mientras que los rayos UVB son los causantes del bronceado y de las quemaduras solares. Además de protegerte contra los rayos del sol, este protector solar también te ayuda a prevenirte del envejecimiento prematuro de la piel causado por la exposición al sol, obteniendo consecuencias dañinas, ya que está formulado con una tecnología anti-envejecimiento que te ayudará a protegerte del futuro fotodaño. Sunrise SPF 50 lo puede usar toda la familia, excepto para niños menores de 6 años. En este caso, yo te recomiendo que consultes algún médico o busques alguna otra marca de protectores solares dirigidas a niños de esta edad. ¿Cómo usarlo? Bueno, 15 minutos antes de exponerte al sol o ir a nadar, se recomienda aplicar suficiente cantidad en el rostro como en el cuerpo y que vuelvas a hacer otra vez una aplicación cada dos horas, así hayas transpirado, hayas nadado o te hayas secado. Nuskin aconseja aplicar el producto nuevamente 80 minutos después de haber nadado, después de haberte secado con la toalla, voy a aplicarlo inmediatamente para obtener mejores resultados. Contiene ingredientes hidratantes como la vitamina E y el aceite de jojoba, que se absorben rápidamente en la piel, dejándola hidratada y para nada grasosa. Por ejemplo, yo que la he estado usando y en época de primavera, verano, mi piel tiende a ser un poquito oleosa, sobre todo en la zona T, para nada me deja esa sensación oleosa y es resistente al agua y a la sudoración. Lo puedes usar en todo el cuerpo, así como en el rostro. Tampoco deja manchas blancas en la piel o en el cutis. Lo que me gustó es de que es un producto que contiene 100 mililitros. La mayoría de los protectores solares que yo he utilizado son de 50 mililitros, uno que otro de 70 mililitros, pero bueno, esos luego los consigo en Europa. Y esta es la presentación, es una botellita de un plástico muy flexible, que lo hace muy práctico para llevarlo en tu bolso, en tu mochila, cuando vas a alguna excursión. Y esa ventaja de que se puede usar tanto en el rostro como en la cara, te ayuda a que solamente cargues un producto y no estés llevando así varias botellas. Ahora, vamos a hablar de su textura. Bueno, es una textura fluida, pero consistente, miren, con una tonalidad, no sé si él se alcance a notar, como una tonalidad salmón, muy, muy suave. Huele agradable, tiene un olor fresco, el cual se va esparciendo y miren, deja una sensación de verdad de suavidad. Es un olor muy discreto, no es como otros bloqueadores solares o protectores que tienen algún aroma o a coco y andas oliendo todo el día así, como si estuvieras en una zona tropical, lo cual, bueno, en lo personal, como que no me agrada mucho. Pero es así este producto. Y, bueno, tiene una tapita donde sale, tú puedes ir controlando también el producto y lo vas a ir aplicando. Es muy amigable con las bases de maquillaje, mis correctores que llevo a utilizar en el rostro. Es algo que cuido muchísimo porque hay productos que impiden que, al aplicarme, el maquillaje se adhiera bien a la piel. Y entonces quedan como unas migajas así muy pequeñitas, como si mi piel se estuviera pelando. Pero realmente es porque el protector solar no hizo match con la fórmula de lo que es la base de maquillaje o algún corrector. Y eso se ve terrible. Si eres una persona que te maquillas seguido, como yo, considera esto. Así que con Sunrite no vas a tener ese tema. Se recomienda usarlo todos los días. Si eres una persona que, además de cuidar el tema de la salud, también estás eliminando esa pigmentación, esas manchitas en tu piel y quieres un aspecto muy parejo, bueno, pues adelante a usar este producto que de verdad lo vale. En la cajita de información te voy a dejar los links para que puedas adquirirlo. No importa en qué parte del mundo te encuentres, ahí llega a tus manos. Y hablando de despigmentar la piel, quitar esas manchas, por aquí te dejo un video el cual te va a ayudar muchísimo para esa rutina de belleza. Espero que la información te haya sido útil para ti, para tu familia. Ya estamos en lo que es primavera-verano, cuando el sol, bueno, está muchísimo más fuerte. Así que hay que cuidarnos. Y ahora platícame qué es lo que buscas en un protector solar. Ya conoces este producto de Nuskin Sunrite. Platícame que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.